Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y lo primero de todo queremos ver si hay novedades sobre el atentado de Vidal Cuadras. Ojo, ya que tenemos aquí a nuestro querido Gabriel Araujo, vamos a preguntarle. Pero él siempre nos habló de lo siguiente, miren este tuit que dice Los tres jueces que investigaban el independentismo que murieron en menos de un mes. Hubo tres jueces que investigaban el independentismo y murieron en menos de un mes. Y ahora nos encontramos a un luchador contra el independentismo que le atacan el mismo día que Sánchez dice que ha llegado a un acuerdo con el independentismo para destrozar España. Señor Araujo, usted siempre ha dicho que lo que nos estaba contando la versión oficial no tenía nada que ver con la realidad y que ya había antecedentes, que ha habido gritos de alegría en el mundo independentista, en las juventudes de Junts, en la CUP, lo hemos visto. Que la investigación de Vidal Cuadras, están peleados los policías, los mismos investigadores decían que les estaban saboteando. Al final nos han contado el rollo de que el sicario, que si se ha escapado, etcétera, etcétera, cuando lo detuvieron dos veces justo el día del atentado cerca de Zarzuela. ¿Qué información tiene usted más esto? Es que está la investigación completamente estancada y eso es realmente peligroso. En realidad, a esta cuestión que usted comenta respecto a los tres jueces, hay que agregar también un fiscal. Tres jueces y un fiscal han sucumbido durante este proceso de enjuiciamiento del proceso. Y con respecto a estas teorías con el tema del atentado a Vidal Cuadras, pues ahora dicen que en vez de Portugal, están en el norte de África, este ciudadano tunecino de origen francés, en fin, o bueno, francés de origen tunecino. Y a esto se suma lo que usted comenta, ¿no? Esas disidencias entre el propio equipo de investigación se llevan a matar, parecería, a los cabecillas de la Brigada de Información con la Comisaría Central de Información. Esto es muy mala noticia, muy mala noticia, porque son por desavenencias políticas. Ha intervenido el CNI, o sea, la policía está peleada, pero el CNI ha intervenido también en esto. Pero el CNI está como para investigar algo, si tienen ahora mismo topos que están filtrando a Estados Unidos información confidencial, es que realmente es un despropósito total. Hay que hacer una revisión absoluta de todo el funcionamiento de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad de Estado, también, evidentemente, de la inteligencia española, que tiene todo menos inteligencia. Nos están siempre advirtiendo cuando están a punto, recordemos el atentado a la Rambla, nos han tenido que advertir desde fuera, oye, que van a poner un petardo, o sea, con todo respeto, ¿no? Pero quiero decir que es desde fuera siempre otras inteligencias las que nos están advirtiendo. Pero ahora a la ecuación tenemos que sumar que ya no podemos contar con la inteligencia israelí, gracias a Sánchez, tampoco con la inteligencia italiana, que funciona mucho mejor que la española. Así que, lamentablemente, el escenario es devastador en lo que tiene que ver con una operación realmente de inteligencia que hay que aplicar en el esclarecimiento del atentado al señor Vidal Cuadras. Y, bueno, lógicamente, los medios de comunicación, como siempre, intentan totapar esto. Porque vemos que no hablan nada de la investigación sobre Vidal Cuadras y cuando hablan es para intentar tapar posibles investigaciones. Es que, como digo, la investigación está completamente estancada, completamente estancada, lamentablemente, pero, pues ya digo, por falta de coordinación entre los propios fuerzas y cuerpos del Estado, que lo estamos diciendo nosotros desde el minuto uno. Estamos diciendo el minuto uno también que Irán no tenía nada que ver, que esto es una cuestión netamente doméstica, que hay un encargo, evidentemente, netamente doméstico y que no se quiere investigar esa vía, lamentablemente, por cuestiones políticas. Señor Dormo. Estaba escuchando con muchísimo interés porque, además, es que tiene información de primer nivel. Bueno, esto no es nuevo. Que se peguen entre los diferentes servicios de inteligencia no es nuevo porque lo hemos vivido. O sea, nada más lo hemos vivido desde la transición. O sea, esto no va a cambiar tampoco. O sea, que tampoco esperemos que se resuelva mucho. Que entre los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado y el CNI también haya sus suspicacias, evidentemente. Pero yo, a mí lo que más me asombra de toda esta cuestión, y por ir directamente al turrón, ya que entramos en fechas, es la procedencia de todo esto. Porque, evidentemente, es que, como sigamos así, no vamos a saber absolutamente nada. Y es otra cosa que no vamos a volver a saber absolutamente nada. La procedencia de todo esto, ¿cuál es? Es que es, para nosotros, lo más problemático. Porque, afortunadamente, el señor Vidal Cuadras sigue con vida como puede, pero sigue con vida. Y no se ha podido materializar ese pobre atentado que se ha ejecutado o mal ejecutado. Porque no se produce esa segunda detonación ejecutando a esta persona. Pero el problema es que yo creo que están más perdidos que una piraña en un bidé. Que no saben ni por dónde tirar. Entonces, yo creo que eso unido a las presiones políticas que hay en el entorno directo. Ya directo del Centro Nacional de Inteligencia, como de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Más el que hay exteriormente para que esto se aclare. Pues, evidentemente, estamos en un mar de confusiones. Que yo la pregunta última que hago es que si nosotros, de verdad, vamos a llegar a saber qué es lo que ha ocurrido aquí. Porque es que mucho me temo que, como sigamos así, no llegamos a ningún lado. Y lo que es peor, yo le voy a adelantar lo que yo creo que va a pasar. Si ya está el Norte de África, este hombre va a volver en una patera con otra identidad y le vamos a pagar la paguita, el alquiler y encima todo. Es que esto es lo que va a pasar y va a ser terrible. Pero es que hay mucho porcentaje. Y le vamos a poner ropa a la Guardia Civil. Efectivamente. Y se va a pasear como Guardia Civil por la calle. Pues, amigos, lo voy a repetir el próximo jueves. Mañana vamos a repetir en la TDT, o sea, la gente que nos quiera ver, podrá ver por internet o en la TDT, el programa que hicimos especial sobre el Puchero 23J en agosto. Y el próximo jueves vamos a hacer un programa inédito, en exclusiva, del informe pericial de don Gabriel Araujo, donde vamos a demostrar que hubo un Puchero, pero de minuto 1 al minuto 90. Pero vamos a darle un adelanto. Porque quieren ver ustedes como una junta electoral provincial directamente vulnera la ley orgánica que regula directamente los procesos electorales. ¿Quieren ustedes verlo? Esto es un adelanto. Vamos a verlo. En los datos que facilita la administración, que contestó la totalidad nula, con 355, ¿sabes? Entonces ya guardamos números, ¿no? Sí, sí. Gracias. Pues amigos, ahí lo tenemos, señor Araujo. Así se hace el escrutinio en España. O sea, directamente una junta provincial está haciendo apología del delito electoral ante toda la gente que está ahí y ante todos los funcionarios. Y así sucede que en vez de hacer el escrutinio y saber los resultados de verdad que vienen en las actas, pues lógicamente los resultados que sabemos son los que nos dan Indra, que a saber si son verdad o son mentira o todo lo contrario. Bueno, además en este caso el presidente de la junta electoral, este es un vídeo de las palmas y bueno, pues todo el mundo de acuerdo. Es decir, además él dice, oye, nosotros esto, yo tengo mucha experiencia en esto, dice en el vídeo, y siempre lo hacemos así. Y todo el mundo, porque esto nos va a llevar mucho tiempo, que cobran un dineral, que cobran muchísimo dinero por hacer este trabajo. Entre 3.000 y 4.000 euros cobran solamente por no hacer este trabajo. Así que lo que hemos visto es un vídeo, no del escrutinio, sino de no hacer el escrutinio en realidad. Y lamentablemente esto es lo que ocurre en todas las juntas electorales provinciales. De hecho tenemos pruebas de Málaga, de Granada, de Madrid, de Oviedo, tenemos también de Pontevedra, de Navarra la hemos visto también, de Burgos también, de Segovia. Estamos hablando de todas las demarcaciones, de Córdoba también, de Sevilla. En fin, ya no es que, bueno, en algunas zonas sí, en otras no, aquí sí gobierna el PP, se hace, y aquí sí gobierna el PSOE. No, 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 en realidad en todas las comunidades autónomas, en Canarias, en Baleares, en todos los sitios, pues ocurre esto lamentablemente. Así que, pues ahora mismo esto no es que un suponer, no es una conspiración. No, señores. Tenemos las pruebas, tenemos los vídeos, tenemos a los presidentes confesando este delito electoral. O sea, hemos visto directamente cómo se está cometiendo un delito electoral, pues eso está grabado. Pero usted, y ya vamos a adelantar un poquito de lo que se va a ver el jueves, usted ha hecho un informe pericial, donde directamente ha ido, punto por punto, desgranando cómo se preparó todo este puchero, donde intervienen muchos elementos. No solo interviene Correos, que por cierto, ya les adelanto a ustedes, amigos, que seguramente en los jueves van a ver cómo se hizo lo de Correos, porque ya lo tenemos, usted lo adelanta en su informe de una forma espectacular. Vamos a ver cómo se llena el censo con nacionalizaciones masivas. Vamos a ver cómo se quita del censo a quien no le interesa. Vamos a ver cómo una empresa que tiene un montón de juicios y que no da ningún tipo de garantías es la que nos da los datos electorales. Y luego, aparte de otras sorpresas que se van a ver, vamos a ver, pues esto, que directamente no se ha hecho el escrutinio ni se ha cumplido la ley. Y aquí ha colaborado todo el mundo, claro. Sí, es multifactorial, lo venimos diciendo, esto es multifactorial. Tenemos incluso injerencia extranjera en los resultados electorales y en la campaña electoral, ¿no? Porque esto no es a partir momento de la votación, no. Cuando se hace un entramado de estas características que es multifactorial, se empieza a preparar de muchísimo antes. Usted habla de puchero, bueno, pues se enciende en los hornos desde muy temprana hora, ¿no? Es que la palabra yo creo que es esa, porque tiene tantos ingredientes que no es un pucherazo, eso no existe ya. O sea, el pucherazo es lo que hizo Sánchez en las primarias, que eso de cavernícola. No, no, esto, lógicamente, es una organización que Sánchez no ha podido hacer sin ayuda internacional y sin colaboración interna al máximo nivel. En efecto, y además utilizando las propias instituciones con fines electoralistas. Estamos hablando, y esto lo especifico en el informe, incluso con todos los expedientes de sanción, al gobierno más sancionado en la historia de la democracia por utilizar las instituciones con fines electoralistas. Esto lo dice la Junta Electoral Central. El señor Sánchez ha sido sancionado por dos veces. O sea, ya no solamente una vez le dicen, oiga, usted no puede utilizar la rueda de prensa para pedir el voto. Le vamos a sancionar. Y luego lo vuelve a hacer. Lo vuelve a hacer la ministra portavoz, Isabel Rodríguez. Lo vuelve a hacer Teresa Rivero. Lo vuelve a hacer el secretario de Estado de Morera Democrática, que en un acto institucional pide el voto directamente para la izquierda. Es decir, no podemos acostumbrarnos a esta instrumentalización de la institución del Estado con fines electoralistas. Hay que denunciarlo como se ha hecho en esa pasada campaña. Y también, bueno, lo que vamos a ver en el informe, que hay pruebas, indicios y pruebas muy contundentes, ya no son indicios, son pruebas muy contundentes, para que esas elecciones se hubieran repetido y además también para iniciar un proceso penal contra todos aquellos que han colaborado con el puchero. En efecto, porque además hay precedentes en otros países en Europa. Por ejemplo, lo que usted comentaba de Correos. Tenemos pruebas y además testimonios muy sólidos con respecto a que no les ha llegado el voto a aquellos ciudadanos que vivían en zonas, digamos, específicamente de voto conservador. No les ha llegado esa documentación. A los que le han llegado no han podido votar porque han sido engañados por Correos, porque Correos dijo el fin de semana anterior, oiga, vamos a tener abiertas las oficinas. Y en aquellas zonas de Boadilla, por ejemplo, Boadilla del Monte, en Madrid, o Pozuelo del Arcón, y en estas zonas así un poquito más de voto conservador, estaban cerradas las oficinas, o sea que no han podido votar. Y esto, en Austria, se tuvo que repetir a las elecciones presidenciales en el 2016, precisamente por esta cuestión de no poder votar. Señor D'Armao. Bueno, como siempre le estaba escuchando, además muy atentamente, pero a mí lo que me llama la atención son dos cosas muy fundamentales. Primero, el ámbito de actuación de la LOREG, porque la LOREG lo establece perfectamente, cuál es el protocolo de actuación en cuanto al recuento y a la custodia. Y repito, recuento y custodia, las dos cuestiones fundamentales. Y por otro lado, evidentemente, este protocolo se ha visto no solamente alterado, sino que es que ni siquiera entiendo yo que este protocolo se ha podido conllevar en su debida norma, como lo determina la LOREG. Y por otro lado, la utilización de las instituciones, ya sea la Junta Electoral Central, ya sea, bueno, la Junta Electoral Central incluso, como usted muy bien dice, le llama la atención directamente al presidente de gobierno varias veces, pero Indra y la utilización de las diferentes instituciones por parte del Estado, primero, para elaborar todo esto, segundo, para implementarlo, y tercero, para que quede todo arrinconado y que no tengamos ningún tipo de prueba o cuestión que nos pueda llevar directamente a establecer cuál puede ser el principio de culpabilidad de este gobierno. Pero yo creo que sí, de verdad, animo y espero que haya pronto esa apertura de ese procedimiento penal que sería tan necesario para esclarecer todo esto. Repito, son dos cuestiones fundamentales. Primero, el referente a la LOREG y segundo, el referente al tema de las instituciones, porque con estas dos cosas sí se pueden dar un golpe de Estado. Repito, sí se puede dar un golpe de Estado, el protocolo de actuación con el recuento y con la custodia y con las instituciones a través de las instituciones del Estado. Repito, ojalá tengamos la apertura de un procedimiento penal que para nosotros sería sustancial para determinar cuál sería precisamente el grado de culpabilidad que tendría todo este gobierno que en este momento está intentando acabar con nuestros derechos y libertades fundamentales. Bueno, yo lo que veo como resumen de todo esto, y corregidme si me equivoco, es que el problema que tenemos es un problema del sistema. El sistema no funciona y el sistema hay que cambiarlo. Y hay que cambiarlo, el sistema no se va a dejar que se cambien, porque aquí va a luchar Partido Socialista, Partido Popular, que son los que tienen, además, y eso también podríamos hacer un diurno especial, del negocio que tienen estos dos partidos, el negocio económico que tienen y a cuántas personas mantienen y cuánto dinero se llevan estos dos partidos. Entonces, el problema es un problema sistémico y va a haber que atacar al sistema. ¿Cómo se hace eso? Uf, uf, uf. Eso es un problema que le vamos a dejar probablemente a generaciones y generaciones y que no se ha resuelto y yo, desde luego, no sé cómo vamos a poder resolverlo. Pues amigos, la verdad que no se pierdan el programón de este jueves, se confirma el puchero, el informe inédito del perito informático que desvela la verdad del 23J, un programón que no se lo pueden perder. Pero vamos a hablar de algo que a don Fánsimo le ha puesto los pelos como escatias. Estocada mortal, atención, estocada mortal de don Juan Carlos a Leticia en su primer momento. ¿Qué ha hecho? Habrá gritos, dice esta noticia. Dice, en las revistas del corazón hay órdenes expresas de no publicar nada sobre lo que hablamos ayer, de ese famoso tuit del señor del Burgos, de Jaime del Burgos. Dice, las agencias de fotografías han detenido la venta de fotos de archivo de Jaime del Burgos. ¿Por qué hablar ahora del amante de Leticia? ¿Para dinamitar la imagen de Felipe? Del Burgos es hijo de un político de derechas, el primer presidente de Navarra, Jaime de Ignacio del Burgos, y como hombre de derechas y monárquico considera que España está en peligro con el pacto de Pedro Sánchez con los independentistas y Bildu. Ha hecho suya la opinión de que Leticia es la jefa del Estado desde que maniobró para sacar al exilio al rey Juan Carlos y para salvar a España, señala a Felipe como consentidor de infidelidades y títere de una Leticia adúltera. Dimos pasos para ser libres. Tratamos el divorcio, las niñas, buscamos asesoramiento jurídico, vinieramos juntos una casa cerca de Zarzuela para cuando vinieramos a España. Nueva York era la mejor opción de residencia permanente. En un viaje a Francia, la Terre Blanche me propuso tener un hijo por vientre subrogado de Los Ángeles. Pusimos un nido de amor en la calle Miguel Ángel, piso de amantes y encuentros secretos en el barrio Salamanca. La pregunta del millón, señor Fransimo, que usted tiene información privilegiada de primera mano, ¿por qué ahora mismo surge este ataque directo a Leticia? Porque lógicamente no es a la Casa Real, sino es un ataque que viene muy cercano y además que tiene una intención. Es también que el rey reaccione ante la situación que está pasando y debilitar supuestamente a una consorte que tiene más influencia y más poder del que él verdaderamente tiene que tener. Claro, esto es complejo, pero a la vez esto lleva ocurriendo a lo largo de la historia muchísimas veces. Como dice el refrán, me sentaré y veré pasar el cuerpo de mi enemigo. Pues en este caso el rey emérito probablemente tuvo que guardar y que tragarse las dobladas y exiliarse, exiliarse, cosa que a mi manera de ver es inexplicable, porque este señor podría estar en España viviendo y no pasaría absolutamente nada. No está buscado, no está fugado, bueno, no está condenado. Pero claro, cuando tú tienes al enemigo en casa y el enemigo se llama Leticia, que está influyendo sobre tu hijo y sobre cosas de Estado y sobre cosas de la corona, al final, si eres Leticia, tienes que tener mucho cuidado porque las espaldas te las tienen que guardar muy bien. No vaya a ser que en tus pecados vaya tu castigo. Y claro, en fin, cuando no te dejan ni entrar en casa real o vas a hacer un regalo a tus nietas y te dicen que de regalos nada y te echan esa misma noche y no te puedes ni quedar a dormir en el 18 cumpleaños de tu nieta, esto ya clama a todo. Si encima, por aquello que tú has luchado, ves cómo se está destrozando y tu hijo, que es el que tiene que hacer algo, no hace nada, está a verlas venir y haciéndole caso a la persona que se abraza con las políticas de su mar, pues tienes que tener cuidado porque a lo mejor un día salen tus amantes a hablar de ti. Cuidado con hacer el mal que cuando tú lo has hecho se te vuelve en tu contra. Es lo que tiene aquí la cosa. Los amantes de palacio van despacio. Bueno, estamos asistiendo a una ceremonia, una ceremonia de la confusión. Yo por un lado veo que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente más. Como de todos he sabido, esto es referente al rey emérito. Pero referente a la reina, pues evidentemente me deja boquiabierto, me deja asombrado, me deja no nadado. ¿Cuál es su poder realmente el de la reina? El de la reina es consorte, no tiene un poder definido y sin embargo sí parece que tenga ese poder perfectamente claro y perfectamente especificado y perfectamente en este momento clarificado. Pero a mí lo que más me llama la atención son los súbitos porque evidentemente entre el vicio de tener este poder está la virtud de no hacer caso. Y los súbitos en este momento pues parece que hacemos mucho caso. Yo creo que a lo mejor tendríamos que empezar a no hacer tanto caso, dejarnos llevar de nosotros mismos y evidentemente apelar directamente a nuestro propio raciocinio. Referente a la reina, decirle que evidentemente forma parte también de esta ceremonia y que en esta ceremonia estamos nosotros también y que nosotros también podemos decir muchas cosas. Bueno, yo tengo que decir que este capítulo de Juego de Tronos me lo perdí porque yo no lo he visto realmente y bueno, ya hace unas semanas publicaba con respecto a la toxicidad de la pareja y que evidentemente en el caso de la Casa Real pues puede pasar como en cualquier familia de España, ¿no? Y cuando alguien tiene una pareja tóxica lo que hace esa pareja tóxica es aislar a su víctima de todos sus familiares, de sus amigos. Esto ha pasado. Reina Leticia incluso ha hecho una lista y ha declarado no gratos que no pueden entrar a la Casa Real. Victoria Federica, no puede entrar Froilán, Juan Carlos I ya sabemos lo que ha pasado. Por supuesto, la Infanta Cristina, Iñaki Dorganina a partir del caso Onos y demás. Es decir, que ha hecho como una lista negra. Allí no entra nadie, ningún familiar del Rey Felipe. No entra ningún familiar. Ya sabemos que lo ha pasado con la reina también, la reina Sofía, la reina Merita también, que se llevaba a matar con su nuera. Así que estamos, yo creo, ante la fotografía del típico caso de una pareja tóxica, controladora, que quiere aislar a su víctima, en este caso de Felipe. Y bueno, también le está sirviendo con motivos políticos. Ya sabemos de qué pie cogea la reina Leticia, ¿no? Recordad también, y no sé si se puede decir lo que pasó con el regalo del cumpleaños, ya lo voy a decir, pero con el cumpleaños, con el 18 cumpleaños y con el regalo del abuelo, que le intentó regalar un coche a su nieta y, en fin, tuvo que, menos que salir por piernas de la suela. Pero claro, esto ocurre cuando tú te abrazas a la Agenda 2030. Es que Leticia se ha abrazado a la Agenda 2030. Ha puesto un cordón sanitario entre ellos y la familia del Rey. El otro está a verlas venir, está que no se entera. Pero es que esto es una institución del Estado. Es que esto no es un matrimonio al uso, como puede ser cualquiera de nuestros. No, esto es una institución del Estado. Y la persona que juega con la institución del Estado, hay gente que quiere defender esa institución. Entonces, cuidado, porque vamos a saber muchas más cosas, no a mucho tardar. Y yo creo, de verdad lo creo, que esto es el... Si ya la corona estaba desprestigiada y tiene un problema brutal, esto lo que va a hacer probablemente sea rematarla. Pues amigos, lógicamente para nuestra querida doña Leticia, si estas noticias le crean algún tipo de arrugas, pues yo tengo una solución. Colacel Anti-Ox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Anti-Ox, del mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la atropolastina. Confíe en Colacel Anti-Ox, mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o llamando al 91446-0000 o en parafarmaciasmundonatural.es. Recuerden amigos, Colacel Anti-Ox y pongan fin a las arrugas. Señor Dalmao, ha sido un programa largo. Pues solamente me queda decir una cosa. Tic-tac, señor Sánchez. Tic-tac. Tic-tac, señor Sánchez. 30 segundos, me dicen. El jueves tenemos un programón. Por supuesto que sí. Y bueno, será un placer y un honor estar aquí e intentar evidenciar todas esas pruebas que tenemos y explicarlas, sobre todo. Es importante explicarle que esto llegue correctamente. Señor Simón, muchísimas gracias. Pues un placer y esperando el programa del jueves si me uno a lo de tic-tac. Exactamente. Tic-tac, Sánchez. Y nunca agradeceremos tanto a los españoles la labor que está haciendo nuestro querido Gabriel Araujo con ese informe. Nos vemos mañana. Mañana más. Amigos, un fuerte abrazo. Que Dios bendiga y que Dios bendiga a la madre patria. Cuídense mucho. Cuídense mucho.